A fines de noviembre de este año 2011, un grupo de alumnos del Colegio Alemán llegó a nuestra comuna con una finalidad concreta en mente, ser parte de un proyecto que buscaba levantar remedias aguas a vecinos de Paine que estuvieran en una situación de cuidado. Los muchachos realizaron su cometido y se fueron con la satisfacción del deber cumplido. Para chequear el trabajo de los alumnos y revisar cómo mejoró la situación de los vecinos beneficiados, el alcalde y parte del equipo municipal recorrieron los sectores de Chayay, El Escorial, Santa Teresa, Santa Filomena, Nuevo Sendero, Nuevo Horizonte y Las Acacias. Las mediaguas son construcciones de 6 x 3 metros que en muchos casos sirvieron para que familias enteras tuvieran un lugar donde vivir y dejar de ser allegados, mejorando de esta forma la calidad de vida de los paininos. Los beneficiados agradeceron de sobremanera esta ayuda canalizada a través de Dideco y su oficina de vivienda y recalcaron el hecho de que este beneficio les servirá de empuje para salir adelante. Para mí significar todo porque de no tener nada, tener esto ya es un avance bien grande para mí y para mis hijas. Sí, muy contenta esto, lo había esperado hace mucho, había postulado hace un año, o sea pidiendo ayuda y todo, hace como un año. Yo dije ya no me va a resultar y como que había tirado la toalla. Y un día hay que me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Te ganaste la casa. Feliz, sí, feliz por todo, por nosotros, por ellos y también, bueno, lo único que nos queda es rezar por el alcalde, por la señora, por todos los que trabajaron aquí, que los tenemos muy presentes y por ustedes ahora también. Rezar es lo único que podemos dar. Sí, muy feliz porque ahora puedo estar tranquila, o sea, con mi hija las doy y no tengo ningún problema. ¿Cómo las has ido implementando? ¿Qué has colocado? No sé, pues mira, empecé comprando una cocina, un televisor, tengo ya, o sea, la niña tiene lo que es su cama, su cómoda. O sea, de a poquitito he estado gracias al papá de ella, él me ha estado ayudándome bastante. Esto es como un empujo que me hicieron a mí para poder yo construir mi casa, porque la verdad es que donde nosotros estamos viviendo es un lugar muy chico. Es chiquitito, yo tengo tres hijos, en dos piezas viven mis dos hijas mujeres y en la otra mi esposo con mi hijo chiquitito. Una gran ayuda y, bueno, ahora empezamos de a poquito para empezar la vivienda ya definitiva. Bien, estoy contenta porque era mi sueño tener una de mediados. Sí, porque donde estaba estaba mal, no era mío donde yo estaba. En la oportunidad, el alcalde Vergara destacó el gran número de asociaciones con el mundo privado que han podido canalizar este año y agradeció el apoyo prestado por estas entidades privadas, el Colegio Alemán en este caso, y recordó que el ayudar a las personas necesitadas no solo los beneficia a ellos, sino también a toda la sociedad. Un montón de alumnos del Colegio Alemán, gente muy disciplinada, muy ordenada, que en el fondo, como tú ves en esto, las mediaguas son en pilotes de cemento, con vidrio, con toda la parte de atrás va forrada con un latón, que en el fondo permite que la humedad en el invierno no eche a perder la mediagua. Es de pino impregnado, que el pino impregnado no se pudre con la humedad, por lo tanto las familias ya están tratando de poder ocuparla. Lo más importante es lo que le hemos recalcado a las familias que tienen todo el verano para forrar, que no se acuerden en el invierno que hay que forrar. Los 10 casos visitados en esta oportunidad fueron designados por la oficina de vivienda a través del estudio de la situación que presentaba cada uno, tomando en cuenta sus niveles de necesidad y urgencia. ¡Gracias!